Peca 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 Yey, 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 neo rompa las bocinas Como pa' los parís marquesinas Pa' que se motiven como eco pa' la pared Pa' la pared Baby, que este party no termina Demuestra bailándolo de asesina Dale a tu ojo como jefe Puey hasta la pared Tú dices que te haré mala y eso yo lo quiero ver La última vez Tú y yo bailando pegados contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo bailando pegados contra la pared Hoy esto se vale Le, 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 ya lo que bota Nadie rebota Lo trato de esconder pero se brota Yeah, yeah, saquen de la disco y que no chiñe a to' los chotas Pa' que no nos jodamos la nota Quiero hacerte wiki wiki Travesura como Nicki No busco amor como Kiki Se vale de todo menos un Kiki Tú que eres duro Ella no le tiene miedo a nada Cuyo calle de ti que es menor de edad Tú que eres duro Esta poderosa es allá atrás Se deja llevar por la N.O.T.A. Tú que eres duro Todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro como en la universidad Y ahora llamame el que quiere Como la última vez Tú y yo bailando pegados contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo bailando pegados contra la pared Pues todo se vale Me saca lo de bellaquín Hasta bajo don como Kenny Raquín Báilame como chima, córreme la machín Perrealo pa' sudalo como jean Toda la noche hasta desgastar el jean Guayándolo en una esquina Un black in Philly de Cristina No es deportista pero es tan peona Con la jabalina Parece gringa pero es latina Tú pucheas como Chapman Y yo cacho como Molina Tú que eres duro Ella no le tiene miedo a nada Pues yo calle de ti que menos le da Tú que eres duro Este poderoso es allá atrás Se deja llevar por el N.O.T.A. Tú que eres duro Todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro como en la universidad Y ahora llamame el que quiere Como la última vez Tú y yo bailando pegao contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo bailando pegao contra la pared Coisa deito que me leveling Pues esto se vale Ta romper y lo deja Da romper y lo deja Da romper y lo deja Peca Peca Gracias por ver el video.